Tío, yo creo que igual nos lo cogen. ¿Tú crees que no lo cogen? Yo creo que sí. Es que tampoco fuera el teléfono para el mundo. Le pido perdón por no haber ido hoy a Telecinco y ya está. Si lo cogen desde dentro... A ver qué tal. ¿Se oye? ¡Basile! No, cogen, tío. No te lo cogen. Marca otra vez, marca otra vez, que eres muy patoso. Que no, saldrá el contestador ahora, tío. Seguro. ¡Basile! Igual a gritos. Y si vamos corriendo ahora... ¡Corre!